Cierre 1 Vean, yo soy igualito Plan arriba ¿O me la cubre ahí? He estado haciendo ese rato, pero dime tu Enemí soldier nearby Pero la enviaron a ese Una puta de mierda Esos son los motiles yo creo Que susto me dio que perro Wow, cuanto fue que me lleve? Y cual es el miedo? Uff No, 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 no Esto es de puta madre loco Vaya abajo Se lo paran al tigre Uy otra vez lo paré Jajajajaja Sorry papi, you dead Uy otra vez Uy otra vez Uy otra vez Uy otra vez Uy otra vez